Un excelente balance arroja la realización de la etapa departamental de los Juegos Deportivos Intercolegiados Superate 2018, los cuales, gracias al impulso directo de la Secretaría de Educación y Deportes, en la disciplina del atletismo, deja a los representantes para la etapa zonal y nacional de estas justas. Evidente, la verdad es que se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Departamentales en Atletismo, Juegos Intercolegiados Superate, donde se observó un muy buen nivel deportivo, un muy buen nivel técnico, y donde nuestros deportistas, los que tengo a cargo, pues gracias a Dios, obtuvieron 16 medallas de oro. En próximos días, de igual manera, también se cumplirá la participación de nuestros deportistas, pero en la modalidad paralímpica, los cuales buscarán su mejor figuración en el norte de nuestro país. Bueno, en estos momentos estamos pendientes de viajar a la ciudad de Barranquilla en el mes de octubre, al Open Nacional Internacional para Atletismo, donde esperamos contar con la presencia de Luis Carlos y Pablo Andrea Cuero, que son campeones suramericanos, y donde esperamos ya iniciar la apuntación para lo que es Buscando Cupos a torneos internacionales. Así el Deporte Rey continúa con la presencia competitiva en los diferentes certámenes regionales y nacionales, y se aspira que los nuestros culminen la temporada con un balance altamente positivo y la clasificación a las máximas justas.